La Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que data del año 2010, señala que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y los Estados tienen la obligación de buscar a las personas desaparecidas y garantizar que las víctimas accedan a la justicia y a las reparaciones. La desaparición de personas es una realidad también en nuestro país, frente a la cual el Estado salvadoreño ha evadido históricamente su responsabilidad y nunca ha brindado una respuesta integral y efectiva para atender este fenómeno. Se evidencia una desarticulación entre las diferentes instituciones estatales que incluso difieren sobre el número de las personas desaparecidas en los mismos periodos de tiempo. Tampoco contamos con un registro único de personas desaparecidas. Está limitada la información pública sobre las desapariciones y se impide que los medios informen a profundidad sobre ello y sobre las fosas clandestinas en las que están enterrados decenas de cadáveres sin identificar. En la audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de octubre pasado, para tratar la desaparición forzada en nuestro país, un grupo de familiares y organizaciones de derechos humanos señalaron la necesidad de contar con una base estadística que unifique los registros tanto de la policía, la fiscalía, el Instituto de Medicina Legal como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Esta base única permitiría tener certeza del número exacto de personas reportadas como desaparecidas, mayor información sobre los avances de las investigaciones y también poder estudiar los patrones sobre las desapariciones que facilitaría la investigación y la localización de las víctimas. Por su parte, en esa audiencia, la representación gubernamental ofreció crear mecanismos para atender debidamente esta problemática, abrir un espacio de diálogo con las víctimas, los familiares y las instancias de la sociedad civil que buscan a las personas desaparecidas y trabajar conjuntamente con las organizaciones de derechos humanos. Ojalá que estos compromisos no queden en papel mojado y el Estado asuma con urgencia los mismos y cumpla con los estándares internacionales en la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro país. Sólo así se podrá hacer frente a este flagelo y poner fin a las desapariciones de personas en El Salvador, lo que causa un enorme dolor a miles de familias salvadoreñas. Anunciar públicamente el compromiso del Estado con las personas desaparecidas y un modo nuevo de atender a sus familias sería la mejor forma de celebrar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se celebra cada 30 de agosto.